Podemos hablar de tu relación más duradera, que es Matías-Pratz, que lleváis 16 años. Yo creo que es el matrimonio más longevo dentro y fuera de la tele. Yo soy mi referente de amor, como no tengo, pues me aferro a lo que veo. Somos un gran ejemplo. Desde luego. Hemos pasado crisis económicas, pandemias, volcanes, guerras... Y siempre juntos. Y siempre juntos. Con ese humor que me gusta a mí. Lo sé. Esos juegos de palabras, ¿eh? Sí, sí, sí. Increíble. Y no desfallecemos, ¿eh? No, no, no paráis, ¿eh? Todo el rato con eso. Oye, ¿cuál es el truco para que una relación laboral dure tanto? Porque yo con Victoria llevo dos años y estoy cansadísima ya. Bueno, pero es que hay que aguantarte a ti también. Pero salvo eso, ¿eh? Detalle. Es decir, que tú no eres ni Matías ni yo. No, eso desde luego. Desde luego. Ahora le está dando paro meterse conmigo. Sí, es que siempre le pido perdón luego así como... Es que se hace la chula y no le sale. A ver... A ver...